El astro estrella estará presente en las próximas jornadas destacando su brillo durante el sábado y domingo. De cara al inicio de la próxima semana estará acompañado por nubes para toda la jornada. Las temperaturas de estos días notarán un ligero ascenso en la máxima subiendo de los 16 grados a los 18. La mínima, por su parte, se mantendrá en un grado después de bajar el sábado a un grado negativo. Respecto a las rachas de viento de estos días estarán por debajo de los 10 kilómetros por hora. Mañana sábado amanecerá completamente soleado acompañando el aumento de la temperatura máxima que se fijará en 16 grados y el ligero descenso de la mínima llegando al grado bajo cero. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente norte. Y el domingo el sol seguirá siendo el protagonista de la jornada. Los termómetros registrarán un ligero aumento. La máxima subirá a los 17 grados y la mínima a un grado positivo. Las rachas de viento serán de 5 kilómetros hora de componente noreste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.